¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo unas inspiraciones de Fraché a las que yo catalogué como comodines. Te voy a explicar de qué se trata esto. Las puedes usar durante todo el año. Son atemporales y versátiles. Por lo cual yo les digo comodines porque lo puedes usar en cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier temporada, hasta para dormir quizás. Pero dejen que mande saluditos a todas las personitas que andan por aquí viendo el canal. Gracias para Bruna Axe Portella, para Klaus Pebe, para Violeta Isaac, para Mariela Segura, para Marisa, Nil Ábalos Deniz, Lili Pineda, Carmen K y Lucy Raungi. Espero haber dicho bien todos y si no, corríjanme por favor. Síganme escribiendo y pónganme sus comentarios. Son importantes para mí. Así podemos retribuir un poco más al canal. Bien, vamos a empezar. Antes les tengo que platicar que como pueden ver, mi escenario, mi mueble ya no está. Lo que pasa es que ese mueble era otra cosa y lo convertimos en este mueble para perfumes. Algo así como que reciclamos el mueble. Y en este momento mi esposo lo está pintando. Así que tuve que sacar todos los perfumes y todo lo que tenía yo ahí. Y estos perfumes los tenía yo como que aparte. El Heires es uno que uso, como les digo, constantemente. Y lo perdí. No supe dónde quedó. No sé por qué razón. Los de Fraichel los tengo en un lugar exclusivo para no revolverlos. Y se me ha perdido. Mi perfume se me ha perdido. Pero no se preocupen, lo voy a encontrar. Me voy a echar un clavado en esas cajas y ha de aparecer. Pero de todos modos aquí les voy a platicar a qué huele y todo lo demás. Porque ya lo conozco. Pero vamos a empezar para no irnos con tanto rodeo. Porque ay, cómo hablo. Ustedes disculpen. El primero es una de las nuevas inspiraciones que tiene Fraichel. Que me ha encantado. Y es el Bubble Com. El Toy 2 de Moschino. Salió en el 2021 y es un floral frutal. Ay, este huele riquísimo, riquísimo. Ahí va. Ay, qué rico. Es un dulce suave, afrutado. Huele a rosas. Es tropical. Y huele a goma de mascar. Esta cosa es increíble. Las notas que más sobresalen son toroja, goma de mascar y frutas. Pero goma de mascar. O sea, literal. Y como les digo, es un aroma atemporal. Y es juvenil, infantil. También la pueden usar las niñas. Este no creo que tenga edad. No se puede clasificar en una edad. Porque 13, 14, 12. Ay, no sé. Muy, muy recomendable. Me encanta. Bien. El número 2. Es Dusley. Claro que sí tenía que andar por aquí. Me encanta este. Y... Este es de celebridad de Paris Hilton. O la celebridad es Paris Hilton. Salió en el 2012. Ay, qué rico huele. Esperen. Del Bublicom es 0,867. Listo. Del Dusley es 0,544. Entonces, es un dulce, suave, acerezado. Si te gusta la nota de cereza. En esta se siente hasta un poco acidito. Es afrutadito ácido. Ay, se siente muy rico. Se siente avainillado. Almendrado cremoso. Y cítrico. Y las notas que más sobresalen, claro. La cereza y la vainilla. Y por supuesto, este aroma lo puedes llevar en otoño, en invierno, en primavera. Para salir rápido, para un día a la escuela, para el trabajo. Para cuando se te antoje algo dulce. Luego yo digo, ¿qué me pongo? Y entre esta categoría, elijo uno. Tengo una crema que huele a Dusley. Y esa me la pongo en las mañanas, después de bañarme. Y me da energía. Y después de dar de desayunar a todos, entonces ya me pongo el perfume que voy a usar ese día. Porque mis hijos decían que cuando me ponía el perfume y luego les hacía el desayuno, el desayuno olía a perfume. Entonces, lo hago después. Pues, ya saben, hay que cumplir el capricho de los niños. Bien, el número 3 es el Jaires. Pero, ahí les dejaré la imagen, no se preocupen. Y la clave también. También es de celebridad y también es de Paris Hilton. Es un floral frutal que salió en el 2006. Es un dulce suave, afrutado, tropical, cítrico, fresco y también huele a goma de mascar. Pero este huele a la goma de mascar, esa de motita amarilla. A eso huele. Ay, es muy rico, muy rico. Y las notas que sobresalen es la champaña, el durazno, la naranja y la goma de mascar. En mi piel huele a goma de mascar. Luego mi esposo me dice, ay, qué perfume te pusiste, huele a chicle. O sea, muy, muy rico. Me lo han elogiado mucho. A mis hijos también les encanta cuando me pongo cualquiera de estos. Son perfumes que a cualquiera le van. Si te gusta lo dulce, afrutado, aguas. Estos son juveniles y atemporales. En cualquier momento del día, de la tarde, de la noche, del año, te las puedes poner. Y va perfectamente bien. Se sienten, se disfrutan, no te agobian. Bueno, me encantan. Me encantan estos perfumes. Vamos con el número 4. Y es el Yes Allá de Cacharel. Aquí está. Y el número es el 0763. Es un ámbar floral. Y salió en el 2018. Me tardé mucho en comprar este perfume, la verdad. Bueno, esta inspiración. Porque yo había probado un perfume de amor, amor. Pero no el que sacaron ahorita, el de hace muchos años. Y era muy floral, seco. No me gustó. Pero este es una cosa divina. Es un dulce suave, afrutado. Se siente avainillado, cremoso. Desde la salida se siente la crema. Es acaramelado, cálido, especiado. Pero es muy suave esta parte. Y ámbarado. Las notas que más sobresalen son las fresas con crema. Ay, este me encanta. Cuando me lo pongo mi hijo me dice que huelo a fresas con crema. Así, literal. Me dice, mamá, hueles a fresas con crema. ¿Vas a hacer fresas con crema? Así como a postrecito. Ay, qué cosa tan rica. Muy, muy recomendable. Este lo he usado. Lo usé hasta para un evento de día. Creo que fue un bautizo. No sabía que ponerme y hacía calor. Dije, este pa' bien. Y me gusta. A mí me gusta. Y el último. Es el Big Pony 2. Ay, este también me encanta. Y tengo otros por ahí comodines. Pero bueno, les saqué estos. Hice una nueva clasificación. Ya por ahí hay otra. Para que la vean. Búsquenla, búsquenla. Por ahí anda. Este es de Ralph Lauren. Y es un floral frutal que salió en el 2012. La salida se siente un poco complicada. Como que dices, ¿qué es esto? Se siente dulce. Pero las frutas no se logran distinguir. Ya una vez que empieza a bajar como que toda la revolvidera. Huele a frutadito, vainillado, fresco, especiado y ambarado. Hay de ser quizás la especie la que haga que se complique un poco la salida. Al menos de la inspiración. No conozco el original. Pero una vez que pasa estos segunditos, en lo que se asienta, el perfume huele riquísimo, riquísimo. Huele a arándano con abatón. Qué cosa tan más rica. Me encantan todos los frutos rojos. Y esta huele divina. También muy recomendable. La puedes usar en cualquier época del año. En cualquier momento de tu vida. Y no tiene que ver nada con la edad. Estos yo siento que no tienen edad. Hay unos que sí se sienten amaderados. Hay otros que aunque se sientan dulces, se sienten cierta potencia. Que no creo que para una niña de 12 o de 11 puede ser que se maríen. O que sean muy fuertes. Pero esta es una cosa divina. Muy muy recomendables estos 5 perfumes. Ustedes díganme cuáles creen que son más atemporales para ustedes. Síguense cuidando por allá. Y nos vemos en otro video. Adiós.